Le doy la bienvenida a mi flaqui guapo el día de hoy con este escándalo sexual de Matt Lauer que pues lo corren, pierde el trabajo, sus compañeros de trabajo se ven sumamente sorprendidos por la circunstancia. ¿Cómo puedes convivir con alguien que tenga todo tan guardadito, no? Y que tú no te des cuenta. Eso está canijo. Te damos la bienvenida a mi queridísimo flaqui guapo. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Ayer mientras platicábamos del Bitcoin que causó un gran furor y este tipo de cosas y que hay voces a favor y en contra y hablan sobre que el dólar ya no está, sí, el dólar ya no está con valor oro, está en valor dólar, pero las reservas que tiene los Estados Unidos son brutalmente grandes. O sea, de hecho, tendríamos ahí que hablar de otro tipo de políticas que está siguiendo en cuanto a autonomía y en cuanto a poder el gobierno de los Estados Unidos desde la época de Richard Nixon, pero esa es otra historia. Pero ya que estamos en la Unión Americana, ya no platicamos del caso de Matt Lauer. Y quiero retomarlo porque volvemos al punto en México. De los últimos meses, desde octubre hasta ahora que estamos a punto de comenzar diciembre, hemos visto caer a vaya que fuertes personajes, enormes personalidades de los medios de comunicación y la farándula norteamericana. Desde Harvey Weinstein hasta Charlie Rose, pasando por supuesto por Kevin Spacey o algunos cuantos políticos que a propósito no renuncian como Al Franklin o el propio Donald Trump. El día de ayer se dio a conocer que Matt Lauer, el principal conductor de noticias de la televisión norteamericana, había sido despedido debido a una conducta sexual inapropiada en el trabajo. Aquí tendríamos que hablar de cuáles son las conductas sexuales apropiadas en el trabajo. ¿Habrá? Pues quién sabe, habrá que preguntarle a la NBC que redactó el comunicado de cese de Matt Lauer, pero voy a ponerlo en perspectiva para quien no sepa quién es este personaje del cual estoy hablando. Si Charlie Rose era el López Dóriga de la televisión norteamericana, Matt Lauer era el Loret, es un hombre que llevaba 20 años, 20 años, en el horario matutino de la NBC. Era el conductor más famoso y mejor pagado de la televisión norteamericana en cuanto a noticias se refiere. Matt Lauer ganaba 25 millones de dólares al año. Estamos hablando que ganaba 500 millones de pesos al año. Mira, en México no conozco a ningún conductor, ninguno, que gane esa cantidad de dinero, ni siquiera de cerca, ¿eh? Bueno, por cochupos y embutes y chayotes y... Eh, se pueden acercar algunos, pero tampoco le llegan a los 500 millones de pesos al año. Al sexenio puede ser, pero al año lo dudo un poco, ¿eh? Y sí, si quieren podemos hacer un... nada más hagan este pequeñísimo ejercicio entre lo que ganan y lo que tienen. Entonces luego uno ve ahí sus casotas gigantescas en diversos lugares de México y dicen, eso no lo ganas con... no, ahí sí, no. Han de tener unos muy buenos créditos en el banco, pero así de amorlaco de su sueldo, solo sueldo, está un poco difícil. Tienen que trabajar mucho más y tienen que tener conferencias y tienen que trabajar de trabajitos y tienen que hacer otras cosas para realmente tener eso. Pero regresando al punto. Ahora, ¿cuánto generaba? El Today Show, mira, explico rápidamente. La televisión norteamericana, como se manejan los shows de la mañana, es que se manejan por segmento. Entonces el segmento de Matt Lauer del Today Show eran dos horas, de 7 a 9 de la mañana en el tiempo de Nueva York. Y luego vienen otros dos segmentos más. Uno en este caso ahora ya es Megan Kelly y en el otro son Kathy Lee Geerford y una mujer que se llama Hodacon, que se la pasan chupando. Así literal, así me sentí yo el otro día que me trajeron unas botellas de vino y dije, salud. Entonces así se la pasan chupando y también ganan muy bien. Pero no generan lo que generaba Matt Lauer en esas dos horas, que generaba 500 millones, pero de dólares. Entonces hagamos la conversión a cuánto dinero en pesos es lo que va a perder la NBC a partir de que se va este conductor. Entonces se sentía él muy cómodo y esta primera acusación que tenía era de una compañera de trabajo que había tenido él avances sexuales en una cobertura que habían hecho en los Juegos Olímpicos en Rusia de invierno del 2015. O sea, lo que terminaba pasando con este hombre es que se iba de viaje. Primero sucedía esto. Se iba de viaje y entonces a las productoras, mujeres por supuesto, que iban con él, le iban diciendo, oye, oye mi amiga, así es, mi amiga, ¿puedes traerme una almohada a mi cuarto? Entonces allí iba la pobre niña con la almohada y le decía, yo tengo un radio nuevo que puedo regalarte. Y tómala, ¿no? Entonces ahí. Entonces ya llegó un momento en donde tuvo que ir la esposa porque desconfiaba de él en los viajes. Pues cómo no, porque además decían, si no le dices que sí a los avances de Matt Lauer, adiós. Entonces él había instalado en su oficina en el Rockefeller, recuerden ustedes que las oficinas del NABC está en Rockefeller Plaza, este edificio gigantesco que está abajo de donde está el arbolote que ayer ya alumbraron en Nueva York. Te mando unas fotos el fin de semana. Pero bueno, entonces está el arbolote de Nueva York y está esta pista de hielo en donde, ahí son las oficinas del NABC. Él tenía una oficina en donde entraban las mujeres y tenía un botoncito. Así como el señor Burns tenía un botoncito y apretaba el botón y entonces era, ahora ya no sales. No sales hasta que, hasta que matemos D. Bear, ¿no? Y entonces, lo que termina pasando es que en una de las siguientes, de las siguientes acusaciones que ya salieron a la luz, el hombre en esta oficina que nada más tiene, no son como las de aquí de Grupo Imagen que, si te das cuenta, son de vidrio, sino que allá sí son de madera, 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 entonces nadie ve, nada más tienes una ventana al Rockefeller Plaza y pues si estás en el piso 70, pues nadie te ve, ¿no? Entonces, son las oficinas del NABC, son muy altas, y entonces, pues era de, mira, te voy a enseñar a mi amiguito. Entonces se bajaba los pantalones, estoy diciendo todo, que quede claro, como están las declaraciones al Variety y al New York Times, no estoy diciendo, no estoy inventando nada. Entonces se bajó los pantalones y dijo, mira, ve aquí, y entonces la mujer estaba tan preocupada que se desmayó y tuvieron que ir por ella. Total, ya lo corrieron ayer, hoy él ya dio una declaración, hoy en esta mañana de jueves, y dijo, lo lamento mucho, lo siento mucho, no era mi intención, algunas de las cosas que dicen no son ciertas, pero otras sí, y pues me siento un poco avergonzado. ¿Un poco? Tiene 59 años, todavía puede regresar, va a regresar yo creo que en un par de años, no a Today Show en la NBC, seguramente algún otro canal. Bueno, si Bill O'Reilly está regresando, y nada más les quiero recordar que Fox News supo que Bill O'Reilly tuvo que pagar una indemnización de 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, para que no lo molestaran, pues ahora ustedes imagínense si no puede regresar Matt Dauer, o no puede regresar, bueno, Charlie Rose ya tiene 75 años, ya creo que ya se puede quedar en su casa solo, porque recuerden que Matt Dauer sí está casado, Charlie Rose no, solo dejo esta doble reflexión ya para irme. Uno, y Trump, ahora se supone, ya salió ayer, que dijo en una entrevista que dio a una revista de golf, que dijo, there's no better pussy, that first class pussy. Y entonces, rápidamente cuando llegó esa entrevista, los editores de la revista de golf dijeron, ¡dijo pussy! ¿Qué decimos? ¡Cambia pussy por talent! Y que está la grabación en donde dice, there's no better pussy, that first class pussy, pero entonces en la entrevista publicada decía, there's no better talent, that first class talent. Miren qué sinónimo hay, ya no voy a decir más. Y por último, ¿cuántos casos así veremos en México? Yo solo recuerdo a uno que tuvo que dejar su trabajo por una conducta sexual inapropiada en el trabajo. Luego les paso el nombre, pero es candidato. Gracias Fernanda, muy buenos días. Gracias Flaqui Guapo, pues ya lo soltaste. Gracias Flaqui Guapo, pues ya lo soltaste, que, que, ay, ese Trump verdaderamente es un hombre patético, corriente, vulgar, es mezquino, es, no, 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 de veras, cada día, pero aumenta, va increchento el tema. Qué corriente, caray.